El espacio de Luis Omar Morales, La Zona de Juego, con invitados especiales esta vez. Luis Omar, bienvenidos por supuesto. Muchas gracias. Gracias Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues tenemos a gente de la Asociación Básquetbol del Baloncesto para Niños, justamente esta asociación que se encarga aquí en León de promover, de fomentar la práctica de este deporte y que bueno, pues aparte justamente de fomentar, sobre todo en los más pequeños, también ahora en un torneo que acaba de comenzar a los poquitito más grandes, a los jóvenes podemos llamarle y que nos viene a platicar justamente de este torneo, que no nada más es de esta zona de León, sino tiene participación de diferentes equipos de la región y que sin duda alguna esto fomenta mucho a la competencia, a brindarles este tipo de valores y sobre todo a los niños basquetbolistas. Darles la bienvenida a José Luis Villanueva. Gracias. De Estrado y también tenemos a Carlos Macías, ¿no? Sí, claro. Así es, tenemos a Carlos Macías. Antes que nada, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Pues mira, preocupados precisamente por el seguimiento, estos chicos han estado en Olimpiadas, han ganado medallas y nos preocupa que llegan a 20, 21 años y ya no saben qué hacer. Entonces, preocupados y apostando que en León hay un básquetbol muy bueno, pues iniciamos una liga semiprofesional que se llama ACBB, que es el Hidalgo, estado Hidalgo, Querétaro, y la zona Bajío o Corredor del Bajío, Celaya, Irapuato, Valle de Santiago, Comanfor. Entonces, nos preocupa y nos anima mucho darle seguimiento a estos chicos. ¿Cómo se conforma esta...? Bueno, primero hablamos un poco de la asociación, básquetbol para niños. ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Y cómo es su trabajo con la niñez leonesa? Claro que sí. Básquetbol para niños se organizó hace ocho años, aquí en el Módulo Azteca. Ustedes nos han apoyado muchas veces porque hemos traído a los niños que han representado a Guanajuato. Trabajamos con niños de escasos recursos o con niños que desean aprender básquetbol. Entonces, estos siete años han sido muy importantes porque hemos logrado muy buenos triunfos, pero más que triunfos, valores en esos niños, valores en su familia, valores en amar a algo y les damos una oportunidad de vida para mejorar a través del deporte esa calidad de vida que necesitamos aquí. Ahora viene esta nueva etapa, este nuevo momento donde viene justamente la creación de esta liga, ACBB. Se llama ICBB. Esta liga es regional. El presidente de esta liga lo conforma el licenciado Clemente Estrada Magadán, que gracias a él es una liga de desarrollo que se está dando a conocer a nivel regional, como lo dice el profe. Participa Querétaro, participa como municipios de Guanajuato y parte de otros estados. Entonces, lo que va de esta liga es que se crea una selección, porque de este torneo se va a sacar un selectivo que va a representar México en Panamá y ese es el motivo en el cual los chavos están motivados. Y qué padre que existen este tipo de eventos y que se haga una selección para que salga a representar Panamá y próximamente Nueva York. Platíquenos un poco de la liga. ¿Cuántos equipos nos comentan de los lugares, pero cuántos equipos se conforman? Está el representativo, por supuesto, de la Asociación de Básquetbol para Niños. Platíquenos al respecto. Sí, esta liga son tres equipos formados por universidades, por equipos selectivos de cada municipio. Se autoriza el refuerzo de dos extranjeros o jugadores de primera línea. Entonces, este año Básquetbol para Niños representa a León y dándoles ese seguimiento que éramos ahí. Ya debutamos en Querétaro, perdimos en tiempo extra y recibimos a Salamanca, Energy de Salamanca, y aquí ganamos. Entonces, pues como decía Carlos, que es el auxiliar, estamos seleccionados que en junio algunos de los muchachos vayan a representar a México. Igual nosotros como entrenadores. Apostamos que aquí en León es un semillero enorme de básquetbol. Nos gusta mucho ver a las abejas, pero ojalá y las abejas se voltearan a ver a estos muchachos que tienen un tesoro. Claro que hay que foguearlos, hay que trabajar con ellos, pero esta liga es la que les está dando esa real oportunidad. Bueno, para terminar un poquito con lo de la liga, ¿de qué edades se conforman los equipos? Y si nos pueden hablar un poquito más del viaje a Panamá, ¿qué competencia es? ¿en qué fechas aproximadamente? Mire, lo que pasa es que esta liga se llama, es una liga de talento, más que nada es para conformar selectivos, para representar en varios países, no nada más Panamá, también está Nueva York, está Italia. Entonces el próximo que es en junio y julio, se va a hacer ese evento para allá, en Panamá. Y bueno, más que nada los chavos están muy motivados, eso es lo que nos gusta. Los chavos van a ser selectivos, espero que sean parte de León la mayoría. Igual, los tomen en cuenta para que sean selectivos en universidades, los tomen en cuenta, como dice el profe, en universidades públicas, en equipos profesionales. Y sobre todo es importante eso, ¿no? Que bueno, si bien ahorita el representativo ya forma parte de, o bueno, está en el rango de los universitarios, desde la asociación se fomenta que desde pequeños, ¿no? Aparte de continuar con el desarrollo de la disciplina, también continúen con sus estudios, ¿no? Así es, o sea, totalmente, el valor de la familia es muy importante y un área de aportar esos estudios, mejorar. Déjame reafirmarte nada más, el máximo de edad es 25 años. Entonces eso es muy bueno porque esos son los chavos que perdemos. Nos sentimos medio orgullosos que estén jugando aquí en la ciudad, aquí en la ciudad hay unas ligas muy buenas, pero se quedan atorados ahí, entonces lo que queremos es brincar. Y pues el ejemplo nos dejó Mieleras, para nosotros Mieleras es un ejemplo, ha hecho mucho esfuerzo y ha demostrado con talento que se pueden hacer las cosas y es lo que ahora queremos con estos jóvenes, que tengan esa oportunidad de superarse. Ya algunas universidades, ya les echaron los ojos, ya los vamos por un buen camino. Pero la verdad, el valor de la familia, de los estudios, es muy importante. Los partidos de la liga se desarrollan también ahí en el módulo Azteca. Así es. Así es. Tenemos el módulo Azteca, que son los sábados, a las 7 de la noche buscamos nuestro horario. Y tenemos una sede alterna, ahorita viene tiempo de lluvia, entonces estamos en la Universidad de León, Pino Suárez, ahí nos van a usar cuando haya ese tiempo de lluvia. Y pues los invitamos, invitamos a todos. Déjame hacer una referencia, hace cuatro años también me hiciste favor de invitar con esos niños que en ese tiempo ganaron medalla de plata a nivel nacional, pero no sé, al final. Y es el seguimiento que les estamos dando a los muchachos. Y comentabas lo muy importante, digamos, cómo seguir a los ejemplos, por ejemplo, el caso de abejas, me comentas a mileras que han estado muy de cerca. Por ejemplo, ayer platicábamos con Jonathan Villegas, que ahora está dentro de la Academia de Conade, forma parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana de Básquetbol. También ha sido parte importante, ¿no? Y a qué voy, más allá un poco de la liga de la cual estamos hablando, sobre todo la zona, ¿no? Que ahí el módulo azteca se ha convertido en un centro en donde los jóvenes pueden acercarse, ¿no? Si bien el básquetbol me parece es tal vez la disciplina que más se puede, o que ha brindado mayor oportunidad a los jóvenes, se realizan también diversas disciplinas, ¿no? Ahí en el módulo azteca. Así es. Esa área fue muy importante para la colonia. No puedo decir que erradicó totalmente la delincuencia, pero sí que hace el 90%. Allí queremos hacer un templo de básquetbol, pero también existe el fútbol, el taekwondo, bolivón, ajedrez. Entonces ha sido algo muy importante para la colonia y a sus alrededores. El módulo azteca, junto con sus presidentes, que han dado darle ese seguimiento a esa actividad. Y pues la idea es esa, seguir creciendo. Los cursos de verano, las actividades. Muchos gobiernos nos han estado apoyando. Hay una población bastante generosa de 2,000 personas a la semana que entran al módulo, de diferente ámbito y con un costo pues casi regalado. Lo importante es... Simbólico. Simbólico es fomentar entre esos niños jóvenes y adultos. Están los profesores jubilados, está la tercera edad, está el cachibol. Entonces ha sido muy importante el módulo y esa colonia y ojalá en un poquito más de años sea un templo de básquetbol para todos. Y tú también, aparte del básquetbol, también formas parte, ¿verdad, José Luis? Sí, somos parte de la directiva. Soy el secretario deportivo, coordino de las actividades. Pero el comité de colonos ha sido muy importante para la colonia. Desde el señor don Manuel Lozano, que en paz descanse. Y ahora don Jorge, han servido a llevar muy bien al módulo y es una muy buena alternativa para la ciudad. Mencionas las otras disciplinas, pero aproximadamente los horarios. Porque, bueno, seguramente habrá gente que a lo mejor, no sé, tal vez desconocía o no estaba tan enterada de que había ese espacio o que le puede llegar a interesar, ¿no?, acercarse ahí. ¿Qué horarios aproximadamente? Y costos también dependiendo de la disciplina. Sí, claro. A partir de las 4 de la tarde, todos los días iniciamos con fútbol. Aquí hay todos los días, de diferentes edades hasta 17 años. Tenemos una escuela de porteros también. Pues los costos, cada quien los maneja, no pasan más de 150 al mes. Tal vez la maestra de taekwondo, cinta negra, tercer dan, que está lunes, miércoles y viernes, creo que va a 250 al mes. Pero unos resultados muy bien, la verdad, lo que estamos haciendo. La zumba, que está llena todos los días con las mamás. En la mañana, como te decía, el cachibol, lunes, miércoles y viernes. Los profes y maestros jubilados, que siguen jugando básquetbol de 9 a 11. Ahí hay básquetbol para niños que están en las escuelas vespertinas. También es, creo que 150 al mes. Entonces, nos adaptamos a la colonia. Y lo invitamos a todos. Ahorita acabamos de participar en la Olimpiada. Vamos a participar. Estamos con las autoridades municipales y estatales, muy coordinados. Porque es un área muy importante. A las puertas siempre decimos, están abiertas para recibir a todo tipo de niño que se comprometa, que quiera mejorar, básquetbol, ajedrez. El profesor Manuel Juárez, que es una eminencia en el ajedrez. Entonces, hay mucha variedad que los puede decir a los niños en todo eso. Y, por cierto, también es importante eso, ¿no? De ahí suele ser uno de los semilleros importantes, ¿no? León es el municipio que más aporta para la Olimpiada Nacional, tanto en cantidad de deportistas como en cuanto a consecución de medallas, en cuanto a consecución de resultados. Y también es importante, aproximadamente, ¿cuántos atletas salen de ahí del módulo azteca? ¿En qué disciplinas han participado también, sobre todo en los más recientes años? Sí, mira, el año pasado en fútbol quedaron en tercer lugar. Perdieron la semifinal con Jalisco, con el profesor Zapata. Que ahora, qué bueno, ya lo están apoyando. Pero le costó mucho trabajo ahí en el módulo. En básquetbol siempre hemos tenido muy buenos representativos. El año pasado en la Olimpiada fueron cuatro, a mando del profesor José García. Y ahí eran del módulo. En mujeres también hubo como cuatro representativos. El módulo está tratando de impactar. El compromiso de las familias es muy importante. También en Cachibol están a nivel nacional. El año pasado fue un torneo nacional. Se juntaron más de 90 equipos de Cachibol. En el módulo era la locura de ocho de la mañana a una de la mañana. Pero era muy importante. Te motiva mucho a ver gente mayor todavía haciendo una actividad. Y hasta uno le dice, qué vergüenza. Entonces, es algo muy padre acercar. Y el módulo ha sido apertura en eso. Ahorita vamos a echar la segunda cancha de básquet. Primero Dios. Próximamente en estos seis meses. Entonces, tenemos otra área muy importante. Pero regularmente en Taekwondo estamos participando. También en la Olimpiada. En fútbol, cada año los niños están ahí participando en diferentes categorías. El año pasado fueron a un torneo a la Ciudad de México. Jugaron en el Estadio Azteca. Se trajeron en el primer lugar. Entonces, pues el profesor de allí está trabajando muy bien en la formación de estos niños. Pues ahí está también la opción para terminar con el módulo. ¿Algún teléfono de contacto, José Luis? Claro que sí. Estamos en el 477-408-1663. La verdad. Y bueno, Carlos, también si nos puedes apoyar. Sobre todo en la cuestión de la liga. ¿Cuándo son los próximos partidos? ¿Y cuándo vuelve a haber actividad ahí en el módulo? Ok. Mire, por lo pronto ahorita tenemos un rol de juegos con la liga ICBB. Nos toca de visita a Querétaro, a Topan. Lo tenemos el domingo, que es a las 12 de la tarde. El próximo que nos toca como local todavía no está confirmado el horario. Pero igual nos va a tocar de visita. O sea, nos va a tocar doble jornada de visita. Este, nos toca en Celaya. Entonces, estamos, el horario T nos especifica por lo mismo. Porque puede haber un cambio, ya sea con un equipo, un intermedio que puede pasar ahí. Entonces, casi, casi se avisa a la mera hora. Entonces, sería en mayo o en fin de semana, ¿verdad? Sí, en fin de semana. Próximamente, Topa nos toca este domingo que jugamos. Y luego nos toca Celaya, igual de visita. Entonces, igual regresamos a León hasta en 15 días. Ok. Bueno, pues para estar al pendiente cómo les va con el representativo. Y pues también mucha suerte con el torneo. Sí, mucho gusto. También con la vasta actividad que hay en el módulo azteca. Así es. Ojalá en la próxima, ya te digo, quién va a Manamar representando a México. Y ojalá nos toques, aunque sea de auxiliar también. Así es. Es una ilusión y es muy importante. Ya los muchos están ilusionados, están comprometidos, se están esforzando. Entonces, eso es buenísimo. Perfecto. Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Y bueno, pues estaremos dando el seguimiento allá en la participación del representativo de Básquetbol para Niños. Y también la actividad que se da en el módulo azteca. Muchas gracias a ambos. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias, gracias. Cerramos ya. Cerramos. Ni Básquet ni Básquet ni Básquet. Pues ya platicamos en la semana. El Básquet ahorita, bueno, pues está tranquilo. Y en el Básquet nada más, pues la noticia que tanto esperaban los aficionados. Las promociones que hay. Va a haber dos por uno para las siguientes series que va a haber la siguiente semana en el Parque Domingo Santana. Y se empezó a quejar la gente de los series. Sí, sí, sí. Y aparte, pues con todo lo que pasó, ¿no? Con la cuestión de la iluminación, de la estructura. Para la siguiente semana, que igualmente son partidos de martes a domingo, son dos series. Ante Piratas de Campeche y Olmecas de Tabasco. En las dos series va a ser dos por uno en todas las localidades. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Continuamos.